¿Dónde va el hatching? ¿No? No creo Seguramente son top 8 los bichos Ah, vale ¿Qué hace? ¡Y yo qué buena, tío! ¿Qué te ha pillado? Ya, pero... Ah, el set Uh, me gusta ese start, eh La verdad no sé qué ha hecho, pero no es nivel 2 Oh my god, noob Qué guapo, tío Ah, no pasa nada ¿Tú, el totem? ¿Por qué está parando al 45? Ah, vale, que está bugueado Ok, ok Bueno, vamos a verlo ¿Eso qué? Más farmito para mí, ¿no? No sé, pero ya se nos ha muerto la dúo, tío Oh my god, noob ¡Qué pintaza, marquitos! Primer día full... Primer día Me llega un mensajito del warch y me dice Guido, full duoc boy, ¿no? ¡Bua! Looking forward, eh A ver, esto va a ser... Lo que pasa es que el toy y el kubicam son muy malos también, eh Ya, ya me imagino Dios No me ha olvidado eso Eso muere así ¡Eso! ¿Qué es lo que? ¡Su puta madre lo que me está quitando esto! ¿Y por qué es nivel 4? Vamos, que ha hecho mal el start, ¿no? No me digan más ¿Quién? ¿No te habrá licheado el power este? Coña ¿Que te ha licheado Rambo? No Yo creo que sí que te ha licheado Que se ha acercado a ti cuando estaba haciendo el campamento Ya, pero no he matado nada Pues eso Hostia, la peona es que se ha pillado ¿No se ha pillado el... La shard esa ¿No se ha fallado el 1 o qué, campeón? Vale, vale, vale ¿Por qué el coño casi te mueres? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Ey, 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 espérate ¿O lo quieres tú para presionar? Es que no sé lo que es ¿El gente? Vamos, fíjalo a tu bicho Bueno, igual debería pillármelo yo, ¿no? Sí, yo creo que sí Pero... Para la presión del push y tal, ¿sabes? Mi blue que la ven por culo, ¿no, malditos? Eh, yo estoy muy low Debo pirar Ahora voy si eso Pero voy a hacer ruta... El Excepter Mannequin Excepter, ¿no? Son bastante menos tanky los bichos Uh, como se nota la mejora del Ice Seal, ¿eh? Ahora me culo 3 No, que la han nerfeado el Ice Seal No habían subido el Ice Seal mágico o algo así Han subido todo el Ice Seal Porque la han bajado el Ice Seal Que te curas en... En general Ah Y te curas más en dioses ¡Me muero, tío! Madre mía, esta gente es malísima Pero los todos, ¿eh? O sea, literalmente El Thor Lo siento, Borch Es la mierda, cabrón Me cae mal y todo, tío El Thor del otro equipo es más malo de la mierda Me jure Y ya empiezas mirando de lejos sin hacer más Lo que pasa es que me duele mucho el... Limpiar jungla, tío Me duele mucho limpiar jungla, tío Me duele el pecho, tío Voy pa' allá, ¿eh? No tengo ulti por eso, pero... Repira ya, ¿no? No me gusta nada Que el blanco esté aquí O sea, sí me gusta, pero... Nada, en verdad sí me gusta ¿Qué coño? Si no te... No está el puto jungla Tocándome los huevos todo el rato Sin comentarios Sin comentarios Ha gastado el tío Pues arma una de vida al Thor Dice simil de tus partidos ¿El simil comenta tus partidos? No, ni lo voy a hacer Se subieron resúmenes al canal Y poco más No, sí, sí, sí me gusta Sí me gusta Lo malo es que cuando vaya perdiendo El jungla no me puede ayudar tanto Y cuando vaya ganando Pues evidentemente va a beneficiar Sí, que ni tan mal A ver, el que es decente Este mismo parece ser el Sobex Porque está todo el rato haciendo mucho pil Vulcán es malo Todavía no he visto que tal Lying way ¿Qué hace tu G? Pues la Golden Tengo que seguir mirando ¿Esto me sigue quitando el... ¿La máscara? Supongo que sí Correcto Qué buena mecánica Que no podéis arreglar La mejor sí son Sin ningún tipo de dudas A ver, de momento hay que sufrir gente Es lo que toca Me gusta, me gusta la solo La veo bien espaciosa Aquí la puedes liar bastante Me gusta, me gusta lo que veo Hay buen farmeillo Quiero que el white guy haya bastante farme La verdad No, de momento hay que ver 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 Que vaya, vaya putos Pics, tío, para matar, ¿sabes? ¿Porque tengo 12% de cooldown? No sé, el buffo ¿Qué buffo? ¿Blanco? Ah, ya no tengo blanco Ah, coño Ah, vale, hostia Es que justo lo he mirado Y luego lo he dejado de mirar Y no, tenías, tío Pulito espabila ¡Coño! Que casi me voy, tú ¿Los bichos esos ya dejan de aparecer? ¿O cómo va el TP? Es que no tengo ni idea Creo que, supongo que sí Está con blue Ya no he dado el suyo Qué buen servicio Está yendo el tío ya ¿Cuánto tiempo es para irme? A Cancún Pues aquí se puede comprar, ¿no? ¿En principio? ¿Tú qué? No se puede comprar aquí Ahora voy yo Tírate, tírate, tú Hostia, toda la raza aquí, cabrón Hostia, vámonos En principio estamos bien aún Sin martillo, sin martillo Porque está la lingüita Mira, aquí, cuidado A mí esto me lo van a tener que explicar El qué ¿Por qué hay una lingüita aquí? A mí también me gustaría saberlo Porque hay cinco personas en la derecha, tío Ah, usando el teleporte, es verdad Acuña, aunque esto no hace falta Que me lo mejore, ¿no? Big rotations, ¿eh? Han venido todos con el TP Mi Hachi me ha robado a la cera Qué grande A 0-2, si por si acaso Genial De lujo Uh, el totem al blanco me encanta, ¿eh? ¿Esto se puede usar todo el rato? ¿Es una trascendente gente o qué? ¿Y no evoluciona? ¿O cómo está que a esto, tío? ¿Por qué me está brillando la golden? ¿Por qué mi Janus está al 9? A ver Bueno, cosa que pasa ¿Por qué está brillando la golden? Ah, vale Cuidado, la trascendente y no evoluciona Qué guapo, tío Uy, la verdad no se ha ido a cuenca, ¿eh? ¿Cómo? Pues creo que se ha TP por izquierdo, ¿no? Ah, ¿no? ¿Cojones? ¿Cupa ya, eh? Hay un Thor aquí Ah, y una Ganesa también Sí, aquí estoy aquí yo Genial, D Mira, el Fugul también Muerto, tío Ah, muy pesado No puedo hacer mucho, tío ¿Eh? Me está tocando los cojones todo el rato, tío Ah, he... Nada, la trascendente no evoluciona, tío ¿Qué te da la trascendente? ¿Qué te da la trascendente evolucionada? ¿Va a power? Tiene Ben No, son todos malos Menos el Shovec Creo que el Shovec es el único decente Pero me está molestando el Shovec ¿Sabes? Literalmente Muy molesto El puto Shovec de los cojones, tío Gente, ya no se le ve Son partidas de lo... O sea, tenemos que ganar solos Pero el problema es que si nos toca contra gente Que también sabe jugar un poco Y nuestro equipo es más malo aún Pues yo que sé Habrá que ver cómo podemos ganar el late ¿Se puede ganar? Está difícil Si os fijáis, vamos igualados en la par de A ¿Por qué? Porque también su Thor es malísimo Por ejemplo, ¿sabes? El Kuggan es bastante malo también El Egingway creo que es decente también Entonces tiene una F y support Y lo otro, pues no O sea, ya está El Thor es bastante malo El otro es malo Y lo otro es bastante malo Es que Egingway va a level 15 ya, tío Da un poco de miedo Ah, coño Es la mierda esta que dispara cosas No sabía No sabía que era esto El Excepter Excepter de toda la vida, tío Pensaba que era el... El Manekin, ¿no? ¿Esto se llama Excepter? Eh... Sí también, pero... No sabía que era la varita esta No es un Manekin, ¿no? No hay una excepter Ulti es Ovec Se ha comprado Riffy Está ciego, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Leamos? Sí Espérate Espérate, espérate Joder, muerto He te visto saltando Cuidado Ya, ya No se te vea ni nada No se vea ni nada, tío No hace nada Hay una Egingway aquí Hay una Egingway detrás Cómo no Cómo no Cómo no va a tener Bits Y me va a meter Cuatro críticos seguidos Cómo no ¿Por qué lleva Riffy de Bringer de segundo y tercero? ¿Pero esto qué es? Es porque el de Bringer a la mejorada está rotísimo ¿Pero se hace de primero y de segundo? No creo Pero da igual Si es una partida de malos Está pegando en una paliza En el Hachi este Pues ya está Bato chilino, tío Guayate La otra No es que hace un segundo Te estaba matando Ahora está en la izquierda defendiendo ¿Sabes? Tranquilamente Son cositas, son cositas Yo creo que Ya se ha atacado la trascendencia Ah, vale, vale Let's go No sé cuánto ha tardado en estaquearse Ni por qué Pero está guay A lo mejor tienes que volver a base Para que se estaque No lo sé Voy a dejar de robarme de Farmer ya, tío O sea, estaría guay O sea, que farmé su puta línea Y deje de robarme de Farmer, tío Dios, que incómodo estoy, tío O sea, son partidas En las que no puedes hacer Absolutamente nada Es que el problema Es que la AC va afiliadísimo Y tienen el support también bueno Entonces tienen Mucho pil para nosotros Justamente que somos Los que tenemos que carrear ¿Sabes? Va a estar difícil, eh Aunque yo creo que podemos matar Luego a la Jin Wei y tal Es que mira el Shovey que esté pesado, tío Todo el rato aquí Tocando los cojones ¿Qué coñazo, tío? ¿Hacéis eso? ¿Te lo llevas tú? ¿Por qué? ¿Hola? ¿Y mi patada? ¿Has cogido tú, él? No, me lo ha robado Demasiado bueno para mí Buen chino, sé Tenta robar el look, tío Que paya Se lo lleva allí ¿Qué me estás comentando? ¿Le he metido el low, eh? Es un mojoba El fin tiene winch Y no la acaba de gastar Hace un segundo ¿Dónde? Fofa, wey, cabrón de nosotros ¿Ah, en serio? Será de ti Pues cuando he tepeado Es directo No lo he visto Ultima Thor Hay un Shovey aquí Yo creo que va a ser buena Sí, sí, pero sí cae el Thor Esto es una puta mierda El portal este, Borch ¿Yin Wavies? Sí, es una puta mierda ¡Es una mierda! ¡Es una mierda! Se ha enfadado el Thor Del portal Que es una mierda Ultima Vulcan No para de aparecer la pava esta Todo el rato, eh Que eso se supone Que se tendría que pagar Pues con perder cosas No por el otro lado y tal Pero claro Alguien tendría que arreglarlo ¿Muere el tío? Vale ¿Me pongo delante? ¿Pero por qué no entrar ganas? A tanquear, tío ¡TANQUEA! Que no puedo hacer nada Hostia puta, tío ¿Pero qué hace este? Ya piro Si vas por delante Puedes rotar como solo Picha Pues te compras El TP, tío ¿Qué es esto? ¿Voy Don Maru? Es el Void Shell O sea, el puto Hachi, tío En vez de presionar Con la rotación De la Jingwei Lo que hace es robarme Mi jungla, tío ¿Sabes? Que la gente Está espectacular, tío Todo el mundo Robándome mi puta jungla Todo el rato, tío La puta hostia, tío Y más para apestar Los cabrones Tienen monía cuando salen las cosas ¿No? Vaya, me lo roba el pavo este, tío Vaya, me lo roba el pavo este, tío Vaya, me lo roba el pavo este, tío Todo va habitando aquí, ¿sabes? Simplemente Pero el tío sabe decir No sé Pelear Cuidado, vienen con TP3 ¿Puedes ir o qué? Pega un poquito ese Thor No puedo hacer mucho más Un tío Thor ¡Una mierda! TP este No, pero les ves cuando están tepeando O sea, no es que sea Cago, estoy muerto, creo No, aguanto, aguanto Les ves que están viniendo O sea, no aparece más tal, pero Que le puedes hacer ahí Un bombo combo en cuanto se tepean Que los recienten Están haciendo las cosas así En plan de vista Está llegando el hatch a la rotación Estoy ni andando en BT con TP Bien Bien Tengo un shutdown Tenemos que encargarnos solo de lagging, güey, ¿eh? Habrá que comprarse anticríticos ¿Tú tienes anticríticos? Sí, lo tengo ya comprado No tiene bits, por cierto ¿Lo vas a comprar? Me lo compro yo Sí, sí, me lo voy a comprar Tengo 114 defensa mágica Me encanta esta build Si en todos los games Ya había 74 personas Olisqueándome el culo, tío Ahora me va a encantar esto La verdad Va a ser precioso Un diversión, cabrón ¿Qué está pasando ahí? ¿Siguen ahí la peña? No sé qué están haciendo Sí, sí, está aquí la jungle O voy con TP Ah, pues muy bien, Janus Muy bien ¿Y aquí, eh? Ah, he fallado, tío No tiene plus, ¿eh? Un ratillo Por lo menos 3 segundos Creo que no puedo tanquear, yo Hay un publicado aquí Que no quiere farmear El minuto 23 sigue nivel 17 Pero prefiere rotar Yo he robado toda la jungla en el otro lado Piro, 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 piro A ver No es que aumenta el 25% de daño Que hace los críticos No, eso es la vacía del Deathbringer, gente El mejorado incrementa tu crítico, literalmente El nuevo Deathbringer mejorado Incrementa tu crítico Pero eso es independiente de lo otro Incrementa tu crítico Lo multiplica por 1,25 el que tengas Y lo que se pase de 100 Te lo da en daño Entonces si te haces una build De full crítico Como un puto tarao Que te puedes hacer Acabas capeando Pues más no sé cuánto Lo que pasa es que no sé Si le han puesto el límite ya Porque no tenía sentido No sé si le han puesto el límite Ah, le han bajado a 5 de power ¿Qué ha pasado con Hachi con la muerte y dónde? No sé ¿Hacemos esto? Hay un wey aquí Un sobeck también La TV Averón aquí ¿Quién ha tirado un sprint? La Virgen María, tú Vamos a multear a los dos Hemos reventado Hemos reventado un wey bastante Y queda aquí Un wey Vamos a multear ahora Me tiro, ¿eh? Me tiro Tengo que ir Me estoy demasiado low Pero no, me perseguía Ha fallado Pero ulti también por ahí Un wey ¿Veis aquí? Vulcan Que canteo el nuevo blink O sea, bueno No es el nuevo blink Pero vaya canteo Quita lo mismo Quita lo mismo Ah, bueno Sí, claro Es verdad Solo le han añadido Lo nuevo simplemente O sea, lo de antes Vamos a hacer esto Ya está Mierda Acabé de comprar de Japón Sí, ahora los cofres esos puedes Con los cofres puedes comprar Desde lejos Esa mecánica me encanta Kiyoshi, me han cancelado el War Y no me estoy volviendo a TPR ¿Por qué coño Seguí en la gol, tío? No, si no ha sido gol Así como me mata, tío Me gusta anticrítico ¿Lo tienes ya? Sí Quiero estar contigo Para quien wey Le he chivado bien los básicos Pero da igual Son demasiado críticos Luego, Martín Muchísimas gracias por los 12, brother Voy a pegar esto A ver, gente Hay que esperar a que la gente Los malos Sobre todo se adapten Y copien builds De todo Ya, al final Porque A ver, tampoco es que haya Yo que sé Sí Un poquito los starters Tendrán que esperar ¿Sabes? Yo que sé He bajado a subir al 20 Al minuto 27 Literalmente Ni AEC ¿Sabes? 27 Muchas gracias a mí Loco por esos 15 Son cositas, ¿no? Pero Se puede ganar Se puede ganar Lo bueno es que se van mejorando Los activos Poco a poco, tío Lo que pasa es que cuesta Joder Mira el escudo de la Jinway Quitó el rato Se lo he roto Se lo he roto ¿Dónde va el Hachi? ¿Dónde va el Hachi? ¿Mata a un pelón ahora? No te lo he roto El tío Tío escudo de mierda ¿Cómo aguanta? ¿Por qué he tirado el tip? Ya no es todo Han muerto todos Voy a hacer el tiro ese Y... Tendríamos que hacer el fight Quizá, Gordo En realidad Tendríamos que haber hecho Quizá No creo que nos diera Eh, ¿y ese exe? Es el exe tóxica ahora Digamos, te voy a hablar Lo del anti-healing Ah, es lo del The Bringer ahora Sí, lo del The Bringer ahora Lo tiene él Y ya está Hay que mirar rápido el fire, eh Ahora ya está Da un poco de miedo Vale, puedo reventar Bastante rápido la Jinway Como has visto, eh Y ahora voy a hacerme a Scareseeker Para hacer más poke todavía De burst Tengo que quitarle fácilmente Un 25-30% todavía Un hit A Jinway Así que voy a jugar lento En Jinway Y ya está, ¿vale? Todo el rato Está troleando Sí, ulti de Jinway No sé por qué me ha venido A buscar en... Aquí, random Muerto, tío Como el puto Nocapinstan Eh... Me he cargado el Thor Pero no fuerte Está low la Jinway Sin ulti Qué buenos players Hay por aquí, tío O sea, que si no estoy yo Hachiman, tío Es... Es un espectáculo, tío Dice a Aegis Corriendo hasta morir Va a estar corriendo Hachi este Y caleando gel Ya está Hasta morirse Mira la Aegis Que me ha tirado el Jan Bueno Voy a quedarme a Raon Para robar el Fire Yo salgo en 15 De momento parece que no van ¿O qué están haciendo? ¿Haran medio? Tienen Minion Para pusear el medio Espérate No, no, no Van Fire Van Fire Voy de aquí De mi wey Cae muy rápido Con esa gente, tío No sé si lo podrán robar La verdad ¿Tiene bombas? Sí Una patada Estoy llegando yo en breve Vale, has hecho buena disrupción ¿Tú lo ves en breve? ¿Qué he hecho, Warchi? ¿Qué he hecho? Buena disrupción ¿Me he cargado a G-Way? Y se me queda enganchado ahí, tío No mierda, Warchi Pensaba que aguantabas, tío Coño, yo también Ah, vale O sea, me estás echando la bronca a mí, tío ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, creo que se debe Un T-5 o algo así Hace que le pega más Todo el mundo vale un 15% O sea, me cago en Dios, tío Tira hasta el puto Bits a la ulti Pero la última ha quitado 414, tío Tío, aún no tenía ni Narimosity Nada Qué loco Qué loco La velona está enferma Mira la mierda, Will Que me lleva el colega Bueno, todo ataque Pity Ya está Hostia, puta Y los reset moment Pero, cabrón El Janus ¿Cómo tiene tanta cara? Se atitando a velo, picha Se atitando a velo Va a escudarse yo creo que lo dice Eh, hay que... Eh, ¿se ha tepeado la velona a la izquierda? ¿Están en el fire o algo o qué? De hecho, ya está Con la tontería Me está haciendo un buen game, tío Pero es que esa gente es muy... Es... Está a la izquierda, tío Han podido robar la gold por poquito, tío Tío, ¿qué pasa? Que con el LRs también te han quitado las relics, ¿o qué? Para marquitos Ulti, jengue Me dan pa' ti los tres Cuidado, eh Estoy reventando Estoy reventando Con la calma ¡Vamos ahí el Hachi! Ha tirado X, ha tirado X Me piro Me puede carrear bien con el puto Z así de a gusto, eh, cabrón Ese mannequin, tío Dios, diabólico, eh, te lo digo Ay, que no hay minions, tío Tío, el Hachi está muero uno por ahí Es que la Ganesha también es un troll del carajo, eh Hostia, la piel Parece que quito mucho Pero es el buff del mannequin, eh En realidad no quito tanto Bicho, pero si te la follas Yo, un shark Mira el burt del mannequin, eh En el sobe, mira Toma Tío, ha sido la mejor jugada del Thor Pero con diferencia en lo que lleva el partido ¡Pum! Ahora vuelvo con TP, tú Mira a ver si no me lo traes al guard Intentando sobrevivir No, no, no he conseguido Que buena la Gingway, tío ¿Cuánto me ha hecho de daño? 360, tío ¿Qué? Pues ahí va el fire Ya no tengo bombita Es igual la disrupción otra vez y ya está Va la Gingway, va la Gingway, de cara Por la izquierda justo la tienes Han tirado la mierda esa del guard de visión ese, tío Tío, ¿cómo activas esto, tío? Positas Tío, tiene visión periférica, vas a morir seguramente Cuando aparezca hay un güey Ahí ya Sí, 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 espérate, espérate ahí No saltes porque si no Un baiteo, un baiteo Y estás más muerto que Muertini Eso es la vida La Gingway creo que se ha mirado al fire, tú Ella sola, ¿no? Dios mío Sí, ganése así Vete para la izquierda, por favor No saltes, no saltes Ulti de Thor Sí, Marquitos, sí Culca uno de vida, sí, Marquitos No lo he robado, por favor No te crees, tío Estoy muerto Cuidado la ulti No la tiene ya, la ha tirado antes Pero creo que me mata igual Sí, digo la otra Qué buenos players hay aquí, hermano Tío, puto Sobek, loco Es que no me lo quito de la chepa, te lo juro Puto personaje, colega Sí, no, no El Sobek es fanboy, pero aún así, tío Joder, macho Es que este equipo es incarreable, loco Porque me dice que tengo 10% de culo nada más Si tengo el Blackstone ¿No lo cuenta o qué? No lo sé, está bogeado Aquí lleva de build Pero tienes 10, ¿no? De build Ya, ya Más la poti 20 No, la poti ya no da cooldown tampoco ¡Ah, no! Seguramente no finicen los otros ahora Es increíble, tío Que es que no se puede ganar el game O sea, literalmente no se puede ganar el game Es increíble, loco 1-10, 1-8, 1-6 Que en el otro equipo al menos no eran subnormales simplemente ¿Sabes? Es que no sé Siendo duro Solamente Que no sé O sea, el más malo era el Thor ¿Vale? Con diferencia El Thor era bastante malo Pero es que, tío Al menos no, no sé No se suicidaba todo el rato, tío Es que era imposible, tío Es imposible, loco Dios mío, esta gente quiere Muchas gracias por los 2 meses, brother Invita ¿Qué lo tendrá esta puta gente, tío? Dios mío, ya no ha hecho 19k Ay, está diciendo que ve los Ratchet ¿Qué? No, está diciendo que ve los Ratchet